Y aún así seguís creyendo en la política porque tenés varios libros donde te haces cargo de... Tocas la política. Mirá, el problema es, ¿qué otro camino queda para que la sociedad marche por un camino civilizado sino a través de la política? El arte, la literatura. Representante, sí, claro. La literatura denuncia las cosas malas de la sociedad, nos hace vivir otras vidas, nos enriquece humanamente, pero la política es el camino porque es la representación, porque no puede haber una democracia directa eso. Y tampoco la democracia delegativa, que es la democracia de las dictaduras. Churchill lo dijo muy bien, Winston Churchill lo dijo muy bien, tiene tantas frases sabias. Dijo, la democracia es el peor de los sistemas políticos, con excepción del resto. Con excepción de todos los demás. No pidamos la democracia que sea perfecta, no lo es. Sí, estaba en aquella frase también famosa, digamos que obviamente se le reprochó después porque resultó ser falsa de Raúl Alfonsín, con la democracia se come, se educa, se cura. Era la ambición, el deseo. Pero claro, lo que pasa es que había factores dentro de esa democracia que bloqueaban la realización de ese deseo. Es lógico que dentro de la democracia es más fácil que haya una educación plural, progresista de verdad, que haya atención a la salud. Todas esas cosas que se pretendía con la democracia. ¿Tú estuviste cerca de...? No solamente estuve cerca, sino que fuiste secretario de Cultura. Fuiste subsecretario y luego ministro de Cultura. Sí, sí, estuve muy cerca, Alfonsín. Compartiste ese sueño, esa ilusión. Yo recuerdo haber ido como periodista, yo estaba en Buenos Aires el día que asumió Raúl Alfonsín. Era una fiesta, un júbilo. Para los uruguayos, independientemente incluso de que uno simpatizara con el peronismo, con el radicalismo, era la esperanza de que también aquí, como ocurrió, llegara pronto la democracia. ¿Cuánto te parece que se pudo avanzar de aquella democracia que resurgía y que después vimos en la Argentina que si bien no hubo más dictaduras, tuvo momentos de crisis y aún hoy tú tenés una visión muy amarga sobre el futuro? Tú decís que va a ocurrir algo muy grave, o que podría llegar a ocurrir algo muy grave. Fíjate vos, de los 30 años de democracia, que celebraríamos ahora... Diciembre de diciembre, 10 de diciembre, 30 años de democracia, 27 años en la provincia de Buenos Aires gobernó el peronismo. De los 30, 27 gobernó el peronismo. Y de los 30, 24 años gobernó el peronismo al país. Es decir que esta democracia ha sido gobernada por el peronismo. Y decir peronismo en este momento es decir populismo, porque es imposible definir al peronismo, siendo que hubo un primer perón, un segundo perón, un López Rega, una Isabelita, un Menem, un Néstor Kirchner y una Cristina de Kirchner, y todos tienen diferencias. Entonces, ¿qué es el perón? ¿Qué es? Es una hermandad para tener el poder a cualquier precio, y tomando medidas de corto plazo para justamente lograr el voto. Una política clientelista. Sí, eso fundamentalmente es el peronismo, porque eso es el populismo. El populismo es manipular a las masas para conseguir su voto. Esto lo inventó Napoleón III. Sí, entiendo a lo que te referís, pero alguien podría decir desde el peronismo, decir, bueno, pero el peronismo no tiene la culpa de que al resto del espectro político no haya sabido construir una alternativa, o no haya sabido entusiasmar a la gente para que la siguiera, más allá del corto periodo de la Alianza, y por supuesto del primer gobierno de Raúl Alfonsín. Esta pregunta es muy pertinente, porque hace 80 años, es decir, poco antes de que emergiera el peronismo, la Argentina empezó a caer en el tobogán populista. Es decir, desde poco antes de 1930, las ideas fascistas, Mussolini toma el poder en 1922, Hitler en 1933, Stalin ya estaba en el poder también, por eso la matriz del infierno, es decir, la década del 30, ahí entra el populismo, y ese populismo después se manifiesta con el peronismo. Claro, un perón que por allí lo dice Evita, dice, no sé, nos dicen fascistas, bueno, el general perón notoriamente, eso lo dice Marco Zaguinis también, dice, bueno, el general perón no oculta que tiene simpatía fascista. Y hablaba de la carta del laboro, de Mussolini. Claro, de carta del laboro, sí. Y él reconoce que iba a escuchar los discursos de Mussolini en la plaza Venecia, en Roma. Claro, pues fue agregado militar argentino en... En Italia, en Roma. Entonces, incluso el radicalismo, el partido radical, el partido democrático por excelencia, institucional por excelencia, también fue incorporando elementos populistas. Y esto lo perjudicó a Alfonsín, creo yo. Yo lo quería mucho a Alfonsín, lo sigo queriendo y apreciando y valorando. Un presidente profundamente democrático que quería en serio terminar con las luchas internas y superar los viejos conflictos. De ahí que él, en su gobierno, introdujo a peronistas, socialistas, socialdemócratas, gente liberal, todos estaban... Pero es evocado como, en el mejor de los casos, como un ingenuo y en el peor de los casos, casi como un... Hubo dos errores graves que cometió él. Por ejemplo... Como un pusilánime, es decir, esa es la peor hipótesis, ¿verdad? Sí, no fue pusilánime. Se lo llama pusilánime, por ejemplo... No, no, digo, ¿cómo lo evocan quienes notoriamente no son radicales? Te entiendo, te entiendo. Y te contesto con el siguiente recuerdo. Cuando se produjo el levantamiento cara pintada, Alfonsín, desde la casa rosada, desde el balcón, dijo, voy a ir a pedirle la renuncia y voy a pedirle que cesen con su rebeldía. Y estaba la plaza llena de gente y todos gritaban. Y Alfonsín fue directamente y entró a pie en el regimiento donde estaba Rico con toda su tropa sublevada. Cuando llega, con gran coraje, por cierto, porque fue desarmado, a hablar con gente que estaba dispuesta a asesinarlo. Y, bueno, en esa conversación se entera Alfonsín que habían sido soldados que lucharon en las Malvinas y que accedían a parar con el levantamiento. Entonces él vuelve y pronuncia esa famosa frase, la casa está en orden. Y el jefe de las caras pintadas es un héroe de las Malvinas. Esto que lo dijo él, a mi criterio, con el propósito de eliminar los odios y avanzar en ese propósito suyo de crear una especie de armonía nacional fuerte, sólida, permanente, cayó mal en la sociedad. Porque la sociedad, todavía con una mentalidad autoritaria, infectada todavía por las ideas del castigo fuerte, hubiera deseado que lo meta preso. Y eso Alfonsín se equivocó ahí, se equivocó en ese momento. A pesar de su gran sensibilidad con las masas, con el pueblo, ahí se equivocó. Y también se equivocó con respecto al tratamiento que le dio a los sindicalistas. El sindicalismo argentino tiene la característica de poseer mucho dinero. Y ese dinero es manejado por jefes sindicales que en su mayoría son corruptos. Antes de las elecciones, Alfonsín denunció un pacto militar-sindical. Es decir, que tanto los militares como los sindicalistas, los jefes sindicalistas, habían acordado un próximo gobierno donde ellos se mantuvieron los privilegios de ambas partes, de los militares y de los sindicatos. Alfonsín juzgó a los militares. Y lo hizo con un gran coraje. En ese momento nadie se atrevía a juzgar a los militares del propio país sin tener apoyo externo. Lo hizo y le salió muy bien. Pero no lo hizo con los sindicalistas. Y eso determinó que pocos meses después él mandara al Congreso una ley, llamada la Ley Muchi, por la cual modernizaba a los sindicatos. Pero al mismo tiempo le quitaba poder y hacía que funcionara de una manera distinta. Y esa ley no pudo ser aprobada. Y a partir de ahí empieza a caer el poder de Alfonsín. Y todo se va viniendo abajo. Y por otra parte, más adelante, cuando él establece el plan austral, con el cual logra una estabilidad monetaria y frenar la inflación, Lorenzo Miguel, que era un dirigente sindical de mucha fuerza, consigue después de presiones extremas que aumenten los salarios. Y era romper el plan austral. Y Alfonsín, para no querer tener más conflictos, y ahí fue débil, aceptó eso. Y a partir de ahí el plan austral empieza a resquebrajarse y termina todo con la hiperinflación que conocemos. Estoy releyendo el título, La furia de Evita. La política argentina se vive con furia, Marcos, aún hoy, después de... Y desde arriba se ha estimulado el odio entre los ciudadanos. En vez de hablar, enriqueciéndonos en forma recíproca, con ideas diferentes, o visiones diferentes, hay un odio. Incluso dentro de muchas familias. Dentro de muchas familias hay odio. Y no se pueden hablar de temas políticos porque empiezan a tirarse los platos por la cabeza. Eso es terrible. Muy negativo. Muy negativo. Y yo creo que nos llevará un tiempo superar todo eso. Lo único bueno que veo en el panorama conflictivo actual es que los candidatos que eventualmente sucederían a Cristina, todos, tanto del oficialismo como de la oposición, tienen un aspecto moderado. Son moderados. No hablan fanáticamente. Eso es un elemento bueno. Ojalá mi visión no se equivoque. Bueno, ojalá que así sea. Gracias por acompañarnos.